Rubén López Dado, secretario del Ayuntamiento de Tepic, la mañana de hoy miércoles dio a conocer que como ciudadano él apoya el proyecto político de Roberto Sandoval Castañeda, pues dijo que con Roberto Sandoval como gobernador, las familias nallaritas tendrían un mejor estilo de vida, ya que Sandoval Castañeda es un político que desde siempre ha trabajado por los que menos tienen, además de crear importantes programas en beneficio de los grupos vulnerables de la sociedad. Al respecto, López Dado declaró. Totalmente por Roberto Sandoval Castañeda, sí, es el candidato que ha venido trabajando desde hace dos años, desde que me integré al equipo de trabajo del presidente de licencia y estoy con todas mis amigas y mis amigos trabajando a favor de esa persona, independientemente que respeto las aspiraciones de los demás compañeros, pero creo que los seres humanos tenemos que tomar una determinación y una decisión y la mía está a favor de Roberto Sandoval Castañeda como ciudadano, no me vaya a incluir como secretario, como secretario hago mi función pública. Sobre este mismo tema, López Dado aseguró que Roberto Sandoval tiene grandes posibilidades de llegar a ser el gobernador del estado de Nayarit. Bueno, yo creo que tiene el 100% de llegar a ser gobernador, ¿no? Creo que está muy alto en las preferencias de los nayaritas y eso es un indicativo que tiene grandes posibilidades de llegar a ser gobernador. Posteriormente, Rubén López Dado expresó que la fe y la esperanza de todos los ciudadanos nayaritas está puesta en Roberto Sandoval para que sea el candidato gobernador del PRI.